Cravioto, sale de la posición adelantada, vino para López, otra vez para Cravioto, Luz Roja, Cravioto, Giorno. Gustavo López, por el otro lado Cravioto, sigue Gustavo López, también Mohamed por el otro lado, aparece el turco, Mohamed, Giorno. Capria, picó Calderón, fue para Calderón, se retrasa Cravioto, aparece Sibiski, ley de ventaja, fue para Paz, está solo Paz, Paz e Islas, Paz e Islas, Islas. Sibiski, sigue Gustavo López, López, lo agarra de la cintura Sibiski, sigue López, se fue entre dos, se le va también a París, insiste López, jugó con Mohamed, qué buena la de López. Mohamed otra vez para López, Marquer y Barres, López. López es un jugador distinto. Punto del penal, amaga Mohamed, ahora Mohamed, Cravioto solo, Cravioto, gol, gol, gol de Independiente, llegó solito Cravioto para meter la cabeza y establecer el... Sigue López, la pisó bien, otro giro de López, se metió en el área, qué buena, López atrás, Perico.